Algunos residentes que viven en el centro de Safety Harbor dicen que la música que procede de bares y restaurantes es demasiado alta. Animap estuvo en el área y nos cuenta lo que se está haciendo para abordar las preocupaciones de los residentes. Los residentes aquí en Safety Harbor me dicen que cuando escuchan música alta llaman a la policía con la esperanza de que los negocios le bajen el volumen. Pero una llamada sobre ruido a la policía resultó en problemas legales para un bar. Kelly Barnes vive en el centro de Safety Harbor y dice que está cansada de la bulla. Si no le bajan llamaría a la policía. Ellos llaman a eso una acción violenta. Yo lo llamo cuidar mi tranquilidad. Barnes dice que ha llamado a la policía varias veces debido a la música alta de los negocios del área. Safety Harbor tiene una ordenanza que establece que el ruido no puede ser alto y estruendoso, pero no exige un límite de decibeles de ruido. El condado Pinelas tiene un límite de decibeles de 66. Si usamos ese límite, casi todos los negocios que tienen música en la calle principal estarían en violación. Así que creo que es por eso que la comisión de la ciudad está reacía a eso. Bar Fly recibió una citación el sábado pasado después de quejas de que su música en vivo era demasiado fuerte. Los líderes ahí dicen que están acostumbrados a ver a la policía en su puerta. Es constante. Siempre que tenemos música, tenemos a la policía aquí. Michael Nigro es el manager de Bar Fly y dice que sin límite de decibeles es difícil saber que es demasiado ruidoso. Dice que tenemos que dejar de tocar a las 11 en punto. No hay una lectura de decibeles, no hay nada más. Solo dice un ruido fuerte que es como una área nutra. ¿Cuál es la definición técnica de eso cuando tienes música en tu negocio? Los dueños de Bar Fly me dicen que tendrán música en vivo esta noche y no se sorprenderán si los vecinos llaman a la policía de nuevo. Anima Noticias Tampa Hoy.